Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer Y estamos con todos ustedes tratando el tema de la Cristología en los Padres de la Iglesia En el cual hemos tomado mucho tiempo en desarrollar este tema tan fundamental en la doctrina de la Iglesia Y concretamente hemos estado discutiendo con todos ustedes la condena que hizo el concilio de Éfeso A Nestorio, el patriarca de Constantinopla El cual cuando le llegó la condena y los doce anatemas que había elaborado Cirilo de Alejandría Encomendó a Teodoro de Ciro y Andrés de Samosanta para que le respondieran estas disputas teológicas Y concretamente los anatemas que le habían sido enviados Hoy, siguiendo en esta tónica, vamos a desarrollar el tema de Teodoreto de Ciro Que hemos estado profundizando con todos ustedes en el programa anterior Y continuamos en esta misma tónica Vamos a tratar el tema de Teodoreto de Ciro y el concilio de Éfeso Teniendo todos ustedes en cuenta que el concilio de Éfeso realizado en el 431 Fue convocado por el emperador Teodosio II Para superar las diferencias teológicas entre las escuelas de Alejandría Y la escuela de Antioquena El concilio de Éfeso, dominado por los partidarios de Cirilo de Alejandría En principio se reunieron por separado Puesto que los discípulos, los que seguían a Nestorio No quisieron reunirse con ellos en el concilio Hasta que no llegaran los representantes del emperador Y los representantes de la iglesia de Roma Concretamente del papa El concilio de Éfeso declaró lo siguiente Porque no nació primeramente un simple hombre Jesús de la Santa Virgen Y luego descendió sobre él el velvo Sino que el velvo Unido desde el seno materno a la carne Se sometió al nacimiento carnal Como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne De esa manera ellos, los padres del concilio No tuvieron inconveniente en llamar madre de Dios Ceotocos a la Santa Virgen Con esas palabras el concilio de Éfeso Dirigido por Cirilo Acentuó la divinidad de Jesús De esta manera que algunos pensaron Que dejaba en la sombra O negaba la humanidad Este es el principio de lo que se llamará Después monofisitismo Y que ha sido dominante en un tipo de iglesia Que insiste más en la divinidad Que en la humanidad de Jesús El dogma de Éfeso Ratifica la encarnación del Hijo de Dios Y podría haber sido aceptado por los antioquenos Pero defienden la humanidad de Dios, de Cristo No implica en sí el monofisitismo Pero fue impuesto sin diálogo entre las iglesias Condenado de modo impositivo a Nestorio Sin hacer justicia a sus razones de fondo Por eso en vez de ser fuente de reconciliación Entre la iglesia Éfeso vino a convertirse En principio de unas nuevas controversias Que desembocarían Sin resolverse del todo En el concilio de Calcedonia del 451 Quedaron así sin valorarse completamente Y recrearse las cuestiones radicales De Nestorio Y por tanto de la escuela antioquena Con las naturalezas separadas de Jesús Y la de Cirilo, de Alejandría Con las experiencias más hondas De la encarnación del Hijo de Dios Teodoretto de Ciro sostiene Que la naturaleza divina es invisible Y se hace visible en su interior Mediante la humanidad asumida Pues ésta es iluminada por la luz divina E inradia su resplandor Es decir que los seguidores Los de la escuela antioquena En ningún momento niegan Que el verbo de Dios Se haya encarnado Y niegan que el verbo de Dios Sea dos personas Sino que hay un solo prosopón Y dos sustancias O dos hipóstasis Es la humana y la divina Teodoretto trata de expresar La imagen de Cristo En una teología Que no trabaja tanto Con nociones metafísicas Sino que intenta explicar La unidad de Cristo Por la vía de las separaciones Y de la analogía Puesto que la escuela antioquena Insiste en que hay dos naturalezas Que no hay una mixtura Que no hay una cosmicción Que no se han entremezclado La naturaleza divina con la humana Y que aún manteniéndose Separada Conforman una sola persona En Cristo Jesús Eustacio había sentado ya la base Para esta interpretación Que desarrolló Y que insiste más En la divinidad Que en la humanidad de Jesús De ahí su insistencia En que la divinidad Y la humanidad de Cristo Se unen en una sola figura global La humanidad de Cristo Así visible en la divinidad Y brilla así El único rostro de Cristo Teodoreto hace referencia A esta fórmula suya Del único rostro del Señor El Cristo luminoso Y transfigurado Es esa imagen Donde Teodoreto puede ver juntas La divinidad y la humanidad Como en un rostro Como en una sola persona No llega al concepto de persona Pero al decir que un solo rostro De dos naturalezas En un solo rostro Ya está de alguna manera Abriendo camino A lo que definirá Calcedonia El énfasis puesto En la interpenetración De una y otra Pretende dar la impresión De una unidad real en Cristo Y es evidente Que la analogía antioquena Está lejos de la interpretación esencial De la unidad de Cristo En los alejandrinos Pero dentro de las diferencias Uno y otro Ofrecen la imagen De Cristo transfigurado Podemos observar también Que Teodoreto En Teodoreto El empeño De alcanzar Una interpretación interna Y sustancial De la figura divino-humana De Cristo Pero queda en evidencia La debilidad radical De esta interpretación Su concepto de prosopo No presenta La hipóstasis del logo Como la única y verdadera Aunque Teodoreto Afirma sin duda La unidad de personas Y este prosopón Constituido Casi se podría decir En partes iguales Por la unión Del logos Y la humanidad En el esquema De decirlo En cambio El ser de Cristo Tiene como eje La hipóstasis Del logo La cristología De Teodoreto A pesar de acentuar La primacía Del logos Presenta una estructura Demasiado simétrica Y no se orienta Con suficiente claridad Hacia la hipóstasis Del logos Traduzco en palabras Simple Lo que estoy diciendo Lo que sostiene Teodoreto Es que Teodoreto Al hablar De la encarnación Del logos Por tanto No pone El logo divino Por encima De la humanidad Sino que Lo pone Como realidad simétrica Como si fuesen Iguales Como si La 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 sustancia El logo divino De Dios Tiene la misma Categoría De la humanidad De Cristo Y por tanto La cristología Presenta Una Al presentar La hipóstasis Del logo No destaca No la Da la importancia Que le daban Los alejandrinos A la hora De la encarnación El sujeto Común De los enunciados Para él Cristo Como una conjunción De naturaleza Lo cual justifica La atribución De predicados Divinos Y humanos En el mismo sujeto Pero Teodoreto Rehusa A ser Del logo El sujeto Común De los predicados Divinos Y humanos Y la causa De esta negativa Es que Él no puede Diferenciar Las dos clases De proposiciones La que atribuye Algo Al logo Como sujeto Posesivo Y efectivo Y la que expresa Algo del logos Como naturaleza Esencial El logo Padeció Significa para él Que sufrió En su naturaleza Divina Por eso mostró Reticencia Hasta El reconocimiento Del título De Teotocos Esta reticencia Se debe A que entonces El logo Se vería Afectado De todo Lo que es Afectado De la naturaleza Humana En un principio Quiso añadir Antropotocos Siguiendo La antigua Tradición Antioquena En efecto Cuando los Anatemas De Cirilo Llegaron A Antioquía Junto Con la respuesta De Nestorio Teodoreto Creyó Por un tiempo Que el título Honorífico De madre De Dios Requería Una explicación María es Madre de Dios En virtud De la unión Pero madre Del hombre Por naturaleza No es Madre Del logos Por naturaleza Una distinción Que había realizado Deodoro De Tarso Por tanto Cuando se le aplica El título De Teotocos Se le está Aplicando Aquella Es madre Del logos Y él Quiere Establecer La distinción De aquella Es madre Del logo Encarnado Del logo Que nace En la unidad De un solo ser Que es Cristo Jesús Teodoreto No logra Diferenciar Suficientemente La unidad Personal De la unidad De naturaleza Y dejen Y dejen En claro La hipóstasis Del logo Como verdadero Sujeto Del yo Metafísico De Cristo Y lo atestigo También En su reiterada Distinción Al explicar Juan 2 19 Destruyan Este templo Cristo Nos dijo Destruyan Destruyanme A mí Indicando Sin liguar A duda Que el que Sería destruido No sería Dios Sino el templo Cristo Solo habría podido Decir Destruyanme Si tuviera compuesto Según el esquema Logosal De los apolinaristas En Teodoro De Montsuesi Hemos encontrado Una observación Más profunda Sobre este yo Aunque su tratamiento Teológico Parece ser El punto más difícil De su cristología Pero la visión Incompleta Y simétrica De Cristo Donde la hipóstasis Del logo No cobra Toda su relevancia No parece ser La etapa final De la evolución De Teodoreto Este profundizó Más En su concepto De prosopón En dos cartas Que escribió Durante su confinamiento En el año 449 Expresa en ella Con gran belleza Y claridad La unidad De sujeto Y de persona En Cristo Citamos El cuerpo Del Señor Es un cuerpo Pero impasible Incorruptible E inmortal Porque no está Preparado De la divinidad Porque no está Separado De la divinidad Y es exclusivo Del hijo Unigénito de Dios Y no lo manifiesta A ninguna otra persona Prosopón Que al unigénito mismo Revestido De nuestra Naturaleza Seguiremos hablando Mis hermanos Y mis hermanas Y profundizando En estos temas En el siguiente Segmento No se separe De su televisor Los padres de la iglesia En la televisión Habremos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal De la familia Estamos profundizando Con todos ustedes La postura Teológica De Teodoreto De Ciro Con respecto Al concilio De Éfeso Y Hemos estado Dialogando Como Teodoreto Le atribuye A la persona De Cristo Al verbo Encarnado Una simetría Una unidad De personas El rostro La palabra que usa El rostro De Cristo El rostro De Cristo De dos sustancias De dos naturalezas La humana Y la divina Y le atribuye Simetría Una igual Interacción De ellas En la persona De Cristo No establece Con toda claridad Las diferencias Existentes Entre una Y otra En las palabras Que acabamos De citar De Teodoreto De Ciro Estas palabras De signo Atanasian Se expresa Ya con bastante Claridad La idea Del puesto central Que ocupa La hipóstasis Del lo Esto resulta Más claro Aún En la carta Siguiente Teodoreto Demuestra en ella Inspirado en Pablo Que Cristo Es idéntico Al unigénito Del Padre Que nuestro Señor Jesucristo No es otra persona Que haya que añadir A la Trinidad Además del Hijo Y a pesar Y a pesar Del lenguaje Y la orientación Teológica Diferentes El obispo De Ciro Quiere en el fondo Lo mismo Que persigue Cirilo De Alejandría Una teología De centro Que trate De evitar Tanto la disociación De Cristo En dos personas Como la mezcla De las dos naturalezas En la persona De Cristo Él mismo Reconoce Que no hay Diferencia Entre su concepción Y la de Cirilo En la unión Del 433 Y al final Pasa a apoyar La propia cristología Que cita Cirilo Es un procedimiento Teológico Que siguieron también Los padres conciliares En el año 451 En el concilio De Calcedonia Y tras ello Los partidarios Se unificaron En torno Al concilio Hablamos también Hermanos y hermanas De Andrés De Samosata Que es otro De los padres De la iglesia Al cual Nestorio convocó Para que le respondieran A Cirilo De Alejandría Los anatemas Que él En su carta Tercera Había escrito Contra Nestorio Andrés Era obispo De Samosata Al igual que Teodoreto Escribió Una refutación De los anatemas De Cirilo De Alejandría Contra Nestorio En una carta A Rábula De Edesa Existe también Un fragmento Conservado Por Astanasio El Sinaíta En él No pretendió Denunciar Los verdaderos Errores De Cirilo Sino Enseñar Sus contradicciones E inexactitudes Hace ver Que Cirilo A pesar De sus afirmaciones Admite Dos hipóstasis En Cristo Y en este punto Se equivoca Citamos No se puede Aplicar Las proposiciones A dos personas O hipóstasis O a dos hijos Separando así La unión Es decir Al único hijo Pues la unidad Perfecta Y el único hijo No deben Disasociarse Y son inseparables En cualquier aspecto Y consideración Parece que Andrés En su crítica Del tercer anatema De Cirilo Toma Los dos términos Fisis E hipóstasis Como equivalentes Y acusa En consecuencia Cirilo De hablar De una sola Hipóstasis En Cristo Pero apenas Cabe afirmar Que Cirilo Repunzca aquí En el contexto Del tercer anatema Todo el pensamiento Personal De su adversario Podemos suponer Que Andrés mismo Aprobó la expresión Una sola Hipóstasis Teniendo en cuenta Que en otros pasajes Habla de dos naturalezas Nos encontramos Ya prácticamente En la distinción Cacedonense Entre la única Hipóstasis O prosopón Y las dos Naturalezas Parece A juzgar Por los testimonios Conservados Que el obispo De Samosata No utilizó En adelante Esta fórmula En estos mismos Documentos Resalta de nuevo El carácter Antioqueno De la fórmula Sin contradicir Obviamente Nada esencial De lo afirmado En la crítica De los anatemas En un fragmento De la obra De Andrés De Samosata Podemos Habla Más De hipóstasis Que en toda la carta Arrábola Tenemos en él Un debate Sobre conceptos Que no es fácil Encontrar en su tiempo Andrés Recurre A la terminología Trinitaria De Cirilo Y la compara Con sus conceptos Cristológicos Pretende Demostrar Así las contradicciones De Cirilo De Cirilo En los dos campos Se trata De las ecuaciones Fisis E igual A hipóstasis O hipóstasis Igual A prosopón Pero esto Significa Que en la trinidad Tres naturalezas Y tres personas En Cristo Dos naturalezas Y dos prosopón Si Cirilo Dice de dos naturalezas O dos hipóstasis O dos prosopón Eso significa Que en Cristo Era ya Una existencia Por tanto una persona Antes de la unión En el seno materno En su escrito De Santa Consustancialis Trinitatis A etnia Por otra parte Distingue Entre hipóstasis Y fisis Es interesante Que Andrés Proponga ahora A su adversario Una nueva definición De hipóstasis Para eludir La acusación De que enseña La doctrina De las dos personas La forma De existencia De dos sustanciales Andrés Puede distinguir Así Entre prosopón E hipóstasis Podríamos también Hablar de dos hipóstasis En Cristo Sin tener que admitir Por ello Dos prosopas Pero dado que Cirilo excluye Esa definición Se cierra el camino Para escribir Una apología más Andrés cree Encontrar Por tanto Dos salidas A la confusión Conceptual De su tiempo Asociar Prosopón A persona Con hipóstasis Y distingue Ambas Fisis Como hace Cirilo O contrapone Prosopón A los otros Conceptos De fisis E hipóstasis Y no especifica En este texto La solución Por la que opta Pero todo indica Que asocia Hipóstasis Y prosopón Y lo pone A fisis En pocas palabras Mis hermanos Y mis hermanas Para no confundirlo En estas varahundas De conceptos griegos Lo que pretende Sostener Andrés De Samosata Es que Cirilo Sostiene al mismo tiempo La existencia De dos sustancias De dos hipóstasis Y sostiene también Dos prosopas Dos personas Al mismo tiempo Y que por tanto Esto cae En contradicción Con lo que sostiene La iglesia Parece que Andrés Apuesta realmente Por la ecuación De hipóstasis Y persona Utilizada En la terminología Trinitaria Y hemos visto Como habla De prosopón De logos Y en la carta Rábola De la naturaleza De la hipóstasis Del logo Pero no aplica Tales términos A la humanidad De Cristo El logo Es como hipóstasis El centro Donde se forma La persona De Cristo No ocurre Lo mismo Con las naturalezas Ambas están presentes En la única Persona de Cristo Y se distinguen Plenamente Entre sí Es decir Que para Andrés Hay diferencias Claras Y específicas Entre la naturaleza Del logos Del padre Y la naturaleza Humana Nacida De la Virgen María En todo caso A juzgar por Andrés De Samosata Y por Teodoreto Los obispos orientales Estaban ya preparados Hasta cierto punto Para la fórmula De Calcedonia Que sostendrá Que existe Que en la encarnación De Cristo Jesús Sin que hubiese Micción Sin que Se hubiese Con penetración De las naturalezas La humana Y la divina Sin embargo Siendo Permaneciendo Ambas Naturalezas Hay una sola Persona El debate Aproximó A los contendientes A los antioquenos Y a los alejandrinos En la unión Del 433 La expresión Visible De ello Acaba una breve reseña Del proceso De esta unión En el año 432 El emperador Teodosio Hizo un nuevo esfuerzo Por evitar el sisma Y según la opinión De Maximiliano Y del clero De la capital Esta paz Se produciría Si Juan De Antioquía Y sus seguidores Dejaban De polenemizar Y confirmaban La destitución De Nestorio Sin dirlo Perdonaría La ofensa Que le hicieron En Éfeso Y así El emperador Escribió Acacio De Berea Y al venerado Simeón Etilita Pidiendo la ayuda Nombró Representante A su Nostario Aristolado Este marchó Primero A Antioquía La visita Tuvo como resultado Que Juan Y sus obispos Se reunieran En el signo De Acacio En el año 432 Y formularan Sus seis artículos En la primera Proposición Los otros No se conservan Declaran Su fidelidad A la fe De Nicea Su disposición Admitir Únicamente La explicación Que el santo Y Benedicto Atanasio Escribiera Contra Apolinar En su carta Epíteto Pero rechazan Cualquier dogma Que últimamente Se haya introducido Sea por carta O por definición Dogmática En suma Lo que intentaron Alcanzar Como modo Vivendi Fue la vuelta A la posición Que Cirilo Había adoptado Antes de sus escritos Anti Nestoriano Si Antes de sus escritos Contra Nestorio La proposición De los orientales Fue llevada A Alejandría Por Aristólalo Junto Con una carta De Acacio De Berea Pero Cirilo Se mostró Inflexible Lo que había escrito Contra las herejías De Nestorio Coincidía Con la escritura Y no podía revocarse Además Según entendió Cirilo Los decretos Del emperador Los orientales Debían Condenar primero A la heresialca Al hereje Nestorio Y después Asumir la comunión Con la sede De Alejandría Sin embargo Cirilo Declaró Estar dispuesto A ofrecer Una explicación De sus escritos Que esperaba Que fuesen Satisfactoria Para ello Pareció Disiparse Así cualquier Posibilidad De entendimiento Mientras Miembros Del partido Antioqueno Bajo la guía De Alejandro De Heriápolis Se negaron A continuar Las conversaciones Mientras Cirilo No renunciara A sus anatemas Pero Juan De Antioquía Estaba dispuesto A dar un paso En favor De la reconciliación Y acordó Con Acacio Que Pablo De Mesa Fuese El mensajero De la paz En Alejandría De este modo Se zanjaron La diferencia Entre los Alejandrinos Y los Antioquenos Y luego Se convocará El concilio De Carcedonia Donde se Llegará A una Unificación Dóctrina Sobre la persona De Cristo De este tema Hablaremos En el próximo Programa Que el Señor Me le bendiga Me le llene Con su gracia Y me le conduzca De día en día De día en día De día en día Loiste Me le bendiga